El canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, reveló que el gobierno del presidente Gustavo Petro gestionó con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación de 21 presos políticos, entre estos Monseñor Rolando Álvarez, pero la demanda no fue escuchada por la dictadura. En una entrevista con el periodista colombiano Daniel Coronel, Leiva adelantó que Colombia se sumará a una moción de condena al régimen orteguista por sus violaciones a las libertades civiles y que se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. El canciller colombiano calificó como una barbaridad la crisis de derechos humanos que vive en Nicaragua y resaltó que esa crisis no tiene ninguna relación con el diferendo que mantiene ambos países en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Una investigación de confidencial publicada en el Día Internacional del Periodista detalló que el régimen de Daniel Ortega ha confiscado tres medios de comunicación y ha cerrado 54 medios en los 16 años que lleva en el poder. 26 de estos medios, la mayoría vinculados a la Iglesia Católica, fueron clausurados en 2022. Estos cierres han sido ejecutados por medio de la cancelación de sus licencias de operación, el ahogo económico, la toma a mano armada de sus instalaciones y la confiscación de sus bienes. Once trabajadores y directivos de medios de comunicación han sido encarcelados en los últimos cuatro años, ocho de los cuales siguen presos. Tres reporteros fueron condenados por supuestas calumnias y más de 140 periodistas fueron forzados a irse al exilio. Monseñor Rolando Álvarez cumple este domingo 24 días de estar bajo casa por cárcel por órdenes de Daniel Ortega, sin que todavía se presente alguna acusación formal en contra del sacerdote. Los siete religiosos colaboradores de Monseñor Álvarez y que fueron arrestados junto con el obispo para luego ser enviados a la dirección de auxilio judicial conocida como el chipote, tampoco enfrentan cargos formales por parte del régimen. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó que agosto fue el mes con mayor cantidad de detenciones por motivos políticos por parte del régimen en lo que va de 2022. Entre el primero y el 28 de agosto se registraron 31 arrestos arbitrarios, de los cuales 15 fueron por motivos políticos. De estos detenidos, una persona fue desterrada a su país de origen, seis fueron liberadas y ocho siguen encarceladas, uno bajo arresto domiciliario y siete en el chipote. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clement Yaleto Sibaulé, afirmó en una entrevista con Confidencial que no ha visto en el mundo un ambiente tan represivo contra la sociedad civil como el de Nicaragua, con más de 1.800 organizaciones civiles canceladas en cuatro años. El diplomático demandó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que abran el país al escrutinio internacional sobre derechos humanos, aduciendo que si todo está perfecto en Nicaragua, que nos permitan venir y ver. Boulé también asegura que un estado policial de facto como el impuesto por Daniel Ortega desde septiembre de 2018 no es sostenible de manera permanente. Daniel Ortega es una situación muy preocupante y no diría que es excepcional, pero ha llegado el nivel donde ha sido uno de los temas más críticos del espacio civil en el país, o al menos en muchos países que he visitado hasta ahora. Hemos estado preocupados en muchos países sobre el espacio restringido de la sociedad civil, el tema de registraria, el tema de represión, pero es realmente la primera vez que he visto, en algunos años. El día del empresario que se conmemora en Nicaragua cada 8 de septiembre pasó inadvertido, sin ninguna celebración o demanda de libertad para los cinco empresarios presos políticos encarcelados por el régimen de Ortega desde hace más de un año. Ellos son José Adán Aguirre, Luis Rivas Anduray, Michael Healy, Álvaro Vargas y Juan Lorenzo Holman. El COSEP, principal gremio empresarial de Nicaragua, solo publicó un comunicado en sus redes sociales felicitando al empresario por su esfuerzo y dedicación para contribuir con el desarrollo del país. Desde la ruptura de la alianza con Ortega, luego de la masacre a las protestas de 2018, el régimen mantiene una política de represión contra el empresariado por medio de confiscaciones, cárcel, acoso fiscal, multas, coimas y amenazas. El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó extrema cautela para invertir en Nicaragua debido a la inestabilidad política que asfixia las libertades civiles y los cuatro años de crisis que afectan la economía, elevando el riesgo país a niveles poco recomendables para la inversión. El informe hace eco de las denuncias presentadas por empresarios e inversionistas, señalando que las autoridades fiscales de Nicaragua incautan propiedades para luego cobrar impuestos arbitrarios y encarcelar personas sin el debido proceso hasta que pagan los tributos ilegales. El régimen del presidente Ortega y la vicepresidente Murillo ha creado un clima de inversión impredecible, plagado de riesgos reputacionales y regulaciones arbitrarias, señala la advertencia del Departamento de Estado estadounidense. El acuerdo de cosecha temprana entre Nicaragua y China fue formalmente aprobado con 90 votos en la Asamblea Nacional controlada por diputados orteguistas y sus aliados colaboracionistas. Este acuerdo es una antesala para la firma de un tratado de libre comercio entre Nicaragua y la República Popular China. Este mecanismo permitirá el intercambio comercial con China de hasta 66 productos nicaragüenses, con aranceles preferenciales, entre los que se destacan la carne bovina, langosta, cangrejos, camarones, langostinos, pepino de mar, frijoles rojos, garbanzos, lentillas, arvejas, maní, rones, camisetas, chaquetas, chalecos, pantalones, calzoncillos y productos para vehículos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó el edificio del Centro de Atención Integral Grace McGregor de Operación Sonrisa ubicado en Bolonia y lo convirtió en el Museo Lolita Soriano. La propiedad fue ocupada arbitrariamente por la policía orteguista desde el 8 de julio pasado, cuatro meses después que la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, ordenó cancelarle su personería jurídica. El programa de Operación Sonrisa se dedicaba a atender, operar y apoyar la rehabilitación de miles de niños con problemas de paladar hendido. Esta ONG realizó hasta enero pasado al menos 50 misiones quirúrgicas en el país, beneficiando a más de 5.000 niños, adolescentes y adultos. En el Reino Unido, la reina Isabel II murió este jueves en su residencia de Balmoral a los 96 años, después de un reinado de 70 años. Tras su muerte, Carlos de Gales, su hijo mayor, se convirtió en el nuevo rey y asumió el nombre de Carlos III. Tras llegar al trono en 1952, la reina Isabel protagonizó el reinado más extenso de la historia británica, marcado por su fuerte sentido del deber y su determinación por dedicar su vida al trono y a su pueblo. La primera ministra británica, Liz Truss, quien fue nombrada en el cargo por Isabel II esta misma semana, destacó que la reina dio estabilidad y la fortaleza que necesitaban. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.